Estas son áreas de la finca Emilio Fuentes. Aquí 60 hectáreas de tierras se dedican al cultivo del arroz en la modalidad de trasplante. Su protagonista es la granmense Adisleidis Fuentes Sánchez, quien desde el 2008 encuentra en la producción del cereal su mayor garantía debido a los altos rendimientos que se obtienen por hectáreas. Con 6 quintales de arroz, tú trasplanta 13.42 hectáreas. Y con 40 quintales, tú siembras una caballería, 13.42. Y ahí tú vas llevando lo que es la semilla. Pero menos agua también, con 3 centímetros y 4 centímetros de agua, no lleva hierbicida. Lo que lleva el cultivo del trasplante es fitomá. Lleva los codas, que los estoy aplicando, que todo está maravilloso. Por eso ese cultivo que está ahí no tiene mancha, no he tenido que tirar insecticida. Convertida en productora líder de arroz en el país en la modalidad de trasplante, Adisleidis domina los métodos de preparación de suelos, riego, fertilización y cosecha, conocimientos que adquirió de manera empírica. Yo no estudié y vivo orgullosa porque lo tengo todo en mi mente. Y todo está en ese nacimiento mío, frente a ese secadero, frente a la arrocera. Lo que fui viendo fue todo de arroz. Diariamente, la negra, como cariñosamente le llaman amistades y compañeros de trabajo, dedica más de 10 horas en los campos, tarea que comparte con los quehaceres del hogar y su familia. Cuando yo me levanto, tengo todo hecho en mi casa. Por la noche cuando llego, yo lo hago todo. Mis hijas, unas están casadas y las otras estudian. Mi esposo y yo, entre los dos, nos ayudamos. Para la actual contienda, esta gran mense debe acopiar en los próximos días más de 8.000 quintales de arroz húmedo para el consumo de la población, muestra del altruismo de una mujer ante el empeño de hacer producir la tierra. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.